Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. Ingrid Betancourt exhortó a los guerrilleros de las FARC a liberar a todos los rehenes. La dirigente colombiana, que fue liberada luego de varios años de cautiverio, participó de un acto en París el domingo como parte de una jornada mundial de protesta contra los secuestros. Ante miles de personas, Betancourt pidió también la liberación del soldado israelí Girach Alit, que fue secuestrado por Hamas y otros grupos armados palestinos en junio de 2006. Tan solo días después de que los cuerpos de los soldados Eldad Reb y Ehud Golbazer fueran devueltos a Israel en ataúdes por la guerrilla Gizbalá, el gobierno israelí se dispone a acelerar las negociaciones para la liberación del soldado Girach Alit, que está cautivo en Gaza. Un comité ministerial encabezado por Jaim Ramón analizará la posibilidad de que Israel flexibilice su posición respecto a los prisioneros de seguridad que jamás reclama sean liberados a cambio de Yalit. El premier Jutolmert dijo el domingo que creía que todavía era posible alcanzar un acuerdo de paz entre Israel y la autoridad palestina antes de fin de año. Olmert formuló estos comentarios en una conferencia de prensa realizada con el premier británico Gordon Brown. Brown dijo que su país siempre será un amigo de Israel y defenderá su derecho a vivir en paz y seguridad, pero también criticó la construcción en los asentamientos de la margen occidental. La Organización de Derechos Humanos Betzelem difundió el domingo un video en el que se muestra a un soldado israelí disparar una bala de goma a un joven palestino a muy corta distancia mientras el joven estaba maniatado y era retenido por un oficial. El incidente fue presenciado por varios soldados. Esto se produjo luego de una protesta en contra de la construcción de la cerca de seguridad. El video fue filmado por una niña de 14 años y el ejército israelí ha lanzado una investigación. A fin de satisfacer las crecientes necesidades de la población árabe israelí, el ministro del Interior, Meir Jitrit, inició un proyecto el domingo para construir una nueva ciudad árabe en la Galilea, al norte del país. El proyecto fue aprobado por el gobierno y ha sido remitido a un grupo de expertos para su planificación e implementación. Representantes de la propia comunidad involucrada participarán en el proceso. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.